Esta es la hermosa familia de rinocerontes blancos. Tenemos a tres hembras adultas preciosas. Tenemos a Bibi, Kabali, Ingeti y DJ, el rinoceronte padre. DJ, la pata. Steve amaba a los rinocerontes y los visitaba en África. No tienen muy buena vista, así que mientras yo siga hablando, sabrán dónde estoy. Todo estará bien. Pueden ver que los tres tienen sus orejas apuntando hacia mí. Y parece que son dos hembras y un macho. Steve sabía que las poblaciones de rinocerontes estaban amenazadas por los cazadores. Y porque los rinocerontes tienen un periodo de gestación tan largo, de casi 16 meses, son muy preciados. Y por eso es muy emocionante, porque hace algunos meses Ingeti tuvo una cría. Y como todo salió muy bien con Ingeti, no podría estar más feliz. Carrie es el miembro más nuevo de la familia de rinocerontes y es hermosa. Es muy linda y cuando nació, tenía una carita de mango sin cuerno. Ahí está. Ahora, a los tres meses de edad, pesa 200 kilogramos. Está ganando 22 kilogramos a la semana. Queremos asegurarnos de que siga creciendo y se mantenga saludable. Todos sabemos lo importante que es vacunar a nuestras mascotas. Es igual en animales salvajes. Los rinocerontes en cautiverio deben ser vacunados porque no se mueven tanto. Están en un espacio más pequeño y están expuestos a un rango de enfermedades bacterianas. Y algunas de esas enfermedades pueden ser mortales. Es una vacuna clostridal, ocho en una, así que los estamos protegiendo de ocho bacterias. Son patógenos de rinoceronte conocidos, así que es muy importante proteger a Carrie contra ellos. Es vital que le pongamos esta vacuna, pero si se asusta, es probable que su madre Ingeti la proteja ferozmente. Y les juro que no quieren hacer enojar a su madre. Defenderá a su bebé a como dé lugar. Hola, pequeña. Hoy tenemos que empezar a acondicionar a nuestro bebé rinoceronte, Carrie, para que acepte una vacuna. Hola, rinos. Hola, chica linda. ¿Estás bien, Carrie? Bien, vamos. ¿Estás bien? Vamos. Es muy importante que entrenemos a Carrie para esto porque no podemos entrar y vacunarla. Bueno, podríamos, pero es probable que se asuste. Así que esta es una forma de convencerla lentamente hasta que esté cómoda con la jeringa. Le di un poco de hierba para retenerla por más tiempo. ¡Qué bien! Este acondicionamiento es importante porque cuando le intenten aplicar la vacuna, si se pone nerviosa, si se pone nerviosa, Ingeti, que es su madre protectora, podría atacar. Hoy le vamos a aplicar su primera vacuna a Carrie, la nueva integrante de la familia de rinocerontes. Esperamos que podamos relajar a Ingeti con un poco de comida. Ahora está tranquila. Luego moveremos a Carrie hacia ese lado. Esta cría se alimenta de su madre, así que si su madre no está relajada, es probable que Carrie tampoco lo esté. Muy bien. Muy bien. Excelente. Intentaré ir por Carrie. Aquí está el palillo. Hay un palillo listo para ti. Hola, Carrie. Hola, pequeña. Eres una chica grande. Lo primero que hacemos es poner el palillo contra su piel, porque tiene un lado filoso. Eso representa cómo se sentirá la vacuna. Hola, cariño. Ven acá. Ven. ¿Cómo es que no quieres venir por cariño? Vamos. Buena chica. Buena chica. Muy bien. Buena chica. Bien. Vamos a ver. Está tranquila. Muy bien. ¿Es hora de que la pique un poco? Sí, hazlo. Muy bien, Carrie. Muy bien. Buena chica. Muy bien. Eres una buena chica. Una vez más, pequeña. Carrie. Oh, qué buena chica. Qué linda chica. Aunque Carrie es muy joven, su piel es gruesa y áspera. Así que cuando la doctora Sam vacune a Carrie, tendrá que aplicar mucha presión para atravesar la piel, aun si es una aguja muy grande. Muy bien. Creo que es hora. Jenny. Sí, adelante. ¿Lista? Y poc. Ay, qué buena chica eres. Muy bien. Se está alejando un poco. Está bien, lo tengo. Poc. Buena chica. Te portas muy bien. Seguiremos haciendo esto con ella a diario para que se acostumbra a la sensación del piquete. Así no tendremos una reacción grande cuando la vacunemos. Porque obviamente la estresa y eso puede hacer estresar a su madre. Y eso podría evitar que su madre nos deje acercarnos a ella. Qué buena chica. Muy bien. Muy bien. Excelente. Y buena chica. Bien, Carrie. Qué linda. Este acondicionamiento es importante porque cuando le intenten aplicar la vacuna, si se pone nerviosa, Ingeti, que es su madre protectora, podría atacar.